Pero nada más quiero subrayar eso para que ojalá ya, aunque somos libres, ¿qué sería la vida sin poder imaginar cosas, sin las ilusiones? Entonces, no hay ningún indicio, ninguna señal de cambio en la Fiscalía General de la República. Al contrario, estamos muy satisfechos en lo que corresponde, porque el presidente no tiene un poder omnímodo, no es absoluto, pero en lo que corresponde al presidente al titular del Poder Ejecutivo, nosotros estamos muy de acuerdo, satisfechos con el desempeño del fiscal general Alejandro Kent Manero.